Música 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 Iba tu sholo de teo Tebi komi tarakumi Orang komi ishe komi Iba ikale lapa lapa Sopomi te lo ju eni Rati alaru tiki isu Tiki ito teo Nira alaru toka choku Iba ikale lapa lapa Sopomi te lo ju eni Rati alaru tiki isu Tiki ito teo Nira alaru toka choku Iba ikale lapa 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 Sopomi te lo ju eni Iba ikale lapa 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 Iba ikale lapa 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 l ¡Gracias! ¡Gracias!